A mí me gusta ir a la placita porque tengo amigos. Estos niños son nuestro mayor capital. Una vez papá construye un castillo jugando. Construyendo mi casa aprendí una profesión. Y nos fuimos a la ciclovía y jugamos a las carreras. Con el barrio iluminado le damos posibilidades. Trabajando juntos vamos creciendo. Persiguiendo sueños. Ayudando a quienes los necesitan. Trabajando juntos es como aprendemos. A compartir. A cuidar lo que es nuestro. Trabajando juntos construimos el futuro.